Lo decíamos antes de la pausa, falta un año y un día concretamente para las elecciones nacionales aquí en nuestro país. ¿Y qué está pasando en la interna de cada bloque, en la coalición y el frente amplio? Bueno, es por eso que recibimos al politolo y presidente de Factum, Oscar Bottinelli. ¿Cómo está, Bottinelli? ¿Qué tal? Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal? ¿Por quién empezamos? Empecemos porque mañana empieza la campaña electoral, si alguien considera que no hubo campaña electoral hasta ahora. Pero ya son la renuncia de los directores de entes autónomos de servicios centralizados, ya estamos ya, que de aquí a fin de año terminan de aterrizarse todas las precandidaturas a presidencia. Algunas son obvias, pero todavía no se han proclamado. Otras sí, hay definiciones, sobre todo de apoyos a. Pero también empiezan algunos temas nada menores, sobre todo. La coalición de gobierno es una coalición, y una coalición, más allá que el Frente Amplio use esa palabra y no lo sea, una coalición son acuerdos puntuales para un periodo determinado. Esta coalición se termina sí o sí cuando termina este gobierno. No tiene reglas previas, tiene que reformular una coalición. Y es un momento, bueno, de aquí a un año, ¿no?, para aprender de estos cuatro años que pasaron, qué chisporroteos hubo, qué conflictos, qué anduvo bien, para reformularla. Nosotros sostenemos, desde un punto de vista analítico, que acá hay dos problemas que ha costado ver. Le ha costado ver a los gobernantes, a los políticos, a los analistas. La primera, que es una coalición donde hay diferencias conceptuales. Hay, por supuesto, la proximidad suficiente para estar juntos, gobernar juntos, pero que básicamente en lo económico y lo social, entre Partido Nacional y Partido Global de un lado, y Cabildo Abierto, son diferentes diferencias de modelo, diferencias de concepción. No es solamente que uno tiene un perfil distinto al otro. Por ejemplo, veíamos el discurso de Masa el domingo, y había algunas cosas del discurso que son exactamente lo que dice hoy Cabildo Abierto, y exactamente lo contrario a lo que piensa el Partido Nacional y el Partido Colorado. Había otras que no incluyen a ninguno, ¿no?, y podría más bien incluir al Frente Amplio. Pero para marcar que acá no es un tema de juego de vanidades, que pueda haberlas en la política, pero lo que importa es que hay sustancia en la diferencia. Lo segundo, primero cuando hay sustancia en la diferencia. Segundo, cuando además son conjuntos distintos, que tienen que articularse, es fundamental lo que se llama regla de juego. El juego no es lúdico de divertirse. ¿Cuáles son las reglas con que se van a procesar los acuerdos y las diferencias? Y lo que ha habido es que este gobierno, que ha tenido un funcionamiento muy importante en muchas áreas, ha tenido una serie de conflictos. Y en general, porque no ha habido un procesamiento, entendiendo que una coalición necesita acuerdos, necesita síntesis o necesita transacciones. Y más bien, se vio, por ejemplo, en la reforma a la caja profesional. Plazo vence en el día de mañana. Esta misma semana, el Poder Ejecutivo manda un proyecto para discutirse, analizarse y acordarse en tres días. Cuando no hubo acuerdo previo, hubo estudios técnicos, gente de los distintos partidos. Y bueno, es lógico que no funcione, si previamente todos ya no habían dicho que estaban de acuerdo y que coincidía lo que cada uno decía. Había diferencias. El procedimiento conducía inexorablemente a un choque. La idea que manda el presidente de la República, no su partido, bueno, su partido tiene sus reglas y en general, bueno, al presidente hay que apuntalarlo, pero los socios no están para decir sí a todo lo que diga el presidente de la República. Sobre todo una elección que el presidente no la gana por sí solo, sino amparado en una coalición donde los votos de todos fueron decisivos. Recuerdo una frase de Kennedy que le gana a Nixon por muy poquitos votos y que frente a una actitud de algunos asesores le dijo, cuidado que cualquiera me puede parar en la calle y decir, usted me debe el cargo a mí. Entonces, cuando se da esas situaciones, razón es de más. Entonces, este es un tema que este gobierno va a terminar con sus éxitos, sus chiporroteos en la coalición, sus cosas cuestionables, sobre todo desde la oposición, pero termina. Dentro de un año, bueno, ya dentro de un año prácticamente, el gobierno entra en funciones, como dicen los españoles, ya es administrar lo que queda. Bueno, pero tiene que haber reglas discutidas, acordadas, para un próximo gobierno, para cómo procesar las diferencias. Yo diría más, incluso. ¿Por qué no listar primero las diferencias? Bueno, vamos a tener problemas en esto, en esto, en aquello, porque pensamos distinto. Porque nos dirigimos a sectores sociales distintos. Ese es otro tema. No todos se dirigen a los mismos sectores sociales, ni pretenden representar, o colectivos, ni pretenden representar a los mismos colectivos. Entonces, ahí hay un problema muy importante, que a medida que transcurrió el gobierno, fueron exponiéndose con más fuerza, pero hubo discrepancias en la coalición, con la ley de aeropuertos, que incluso el partido colorado queda dividido. Vota Partido Nacional, Frente Amplio, y Ballista, de un lado, Ciudadanos, Cabildo Abierto, y Frente Amplio, y Partido Independiente, y el PERI, del otro. Pero bueno, después hubo otros hechos, aparte de la ley forestal, últimamente, bueno, esto de la caja profesional, lo de Casa de Galicia, acuerdo in extremis en la rendición de cuentas sobre los sueldos militares. Es decir, la interpelación a Heber, que se aprueba una moción de Cabildo apoyada por el Frente Amplio, que de alguna manera deja cuestionada la gestión de Heber. No es técnicamente una desaprobación, pero es una no aprobación. Entonces, esto va a seguir porque se acerca la campaña electoral, probablemente, pero también porque los desgastes se van acumulando. Entonces, parecería que listar las diferencias y establecer reglas de procedimiento para acordar cómo se toman las decisiones es clave para rearmar una nueva coalición, con los mismos, con alguien más, con alguien menos, para presentarse hacia las próximas elecciones de lo que constituye el gobierno hoy. Oscar, brevemente porque tenemos poco tiempo, ¿qué sucede en la interna del Frente Amplio también? Bueno, el tema del Frente Amplio es lo que tenemos que ver. Es uno, que hay diferencias conceptuales que algún día vamos a dedicar una columna acá a marcarlas, que no es solamente tampoco estrategia distinta. Estamos viendo, por ejemplo, que figuras trascendentes del Frente Amplio, del plano técnico económico, proclaman, por ejemplo, la importancia que tiene el mercado para asignar los ingresos, es decir, los sueldos, las pasividades, y otro le dice, esto es el Estado y los consejos salarios, la reforma a la seguridad social. Y, por otro lado, juegos o movimientos que a uno le cuesta entender, como, por ejemplo, viene la interpelación a Heber, y se sabe que si la interpelación fuera sobre el tema seguridad, hay una mayoría, en cualquiera de las dos cámaras, en contra de la gestión del ministro del Interior. Pero si van sobre los movimientos que hubo dentro del ministerio que acusan de haber habido irregularidades, bueno, irregularidades hubo, pero si tuvo o no que ver el ministro, si la respaldó, si tuvo conocimiento, si al contrario la sancionó, eso, sin duda, plantea, perdón, plantea dudas si va a tener apoyo. Entonces, el Frente Amplio tiene una serie de problemas también de cuál es su estrategia, cuáles son sus diferencias, y de alguna manera, cómo las derime. Por lo pronto, va a la elección con dos posturas opuestas sobre el plebiscito de la seguridad social. O sea que, podríamos decir que en los dos casos, como conclusión, hay diferencias. Lo que puede llegar a preguntarse uno es las diferencias, hasta dónde son debilidades, o pueden terminar siendo fortalezas, porque al electorado le ofrecen, digamos, o le brindan, una oferta mayor en cuanto a diferentes criterios, etcétera, etcétera. Las dos cosas. Para la elección, el abanico es lo que más puede captar. Claro. Para el gobierno, las diferencias son un problema, si no se acepta que existen las diferencias, no se busca la síntesis, o no se busca la forma para resolverlas, que son un poco las tres cosas que hay que tener. Bueno, un tema que da para seguir hablando. Bueno, no. Ya tenemos un año, seguro, pero... Lo que tenemos pensado es, en la medida que bajen los episodios chisporroteantes, es dedicar varios análisis en la columna aquí en BTV a analizar las coincidencias y diferencias que tiene cada bloque entre sí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Oscar. Un placer. No.